¡Muy bien! ¡Explosos, bye! ¡Ajajajajaja! ¡Ja ja ja! Y yo quería tocar así ¡Gracias, no! ¡Gracias, no! ¡Oh, yo también chepeo, lo tengo aquí! ¡Opa! ¡Flystink! ¡Sí! Si Porque cuando se lo taua la muerte el plello Y en ella me pam seen gorilla Nope ¡Sdle- fli… on clmi Café. Jee Ahhhhhhhhhhhhhh Oh Lie Oh Dios EsSTメ Ja bu oportunidad y la primera, la bakayım identificará mucho